Me dedico a hacer trabajos particulares. En este momento, bueno, he adquirido una soldadora que me estaba haciendo falta para implementar y para generar, digamos, otros puestos laborales. ¿Vos vivís de esto? ¿Era sumamente importante tener esta soldadora para poder crecer económicamente? Sí, es muy importante, de hecho, porque yo soy soldador de galpón. ¿Eso qué quiere decir? Y quiere decir que si yo puedo hacer un galpón, estoy dando más fuente de trabajo. Entonces, ¿este programa vino a ayudarte en ese sentido, a darte a vos un ingreso y también a generar más fuente de trabajo? Exactamente. Me da no solamente el sustento de cada día, sino que también aprovechamos a dar la fuente laboral, que tanto hace falta. Para dimensionar el alcance de este programa, si no hubiese estado, ¿cuánto te hubiese dificultado a vos poder adquirir esta soldadora? Me hubiera costado un poco, eso es seguro. Pero nada es imposible cuando uno tiene una meta, un sueño y las ganas de trabajar. ¿Cuáles son tus sueños? Mi sueño es avanzar. ¿Cómo crees que lo puedes lograr eso? El día a día, trabajando, no importa las condiciones, no importa qué es lo que tenés que hacer. Mientras haya trabajo, hay salud. ¿Cómo tomás que la clase política se fije en nosotros, los vecinos? A mí me parece que en estos momentos se ha hecho un hincapié en la sociedad. No es algo menor, es algo muy importante que el gobernador de la provincia, nada más ni nada menos, más los funcionarios de naciones, vengan y se preocupen por los ciudadanos de Tierra del Fuego. Y más de Tolvín, que es un pueblo que realmente carece de montones de cuestiones.